La gente ya nos mira con atención, no aman con el corazón, vivo al borde de la locura Y es por eso que perdí la razón, hablan por la boca pero la mente la tienen oscura J-O-K-E-R, el villano que ahora todo el mundo quiere ser A sembrar el mal no hacen falta poderes, solo con maquillaje y mi traje van muriéndose J-O-K-E-R, el villano que ahora todo el mundo quiere ser A sembrar el mal no hacen falta poderes, solo con maquillaje y mi traje van muriéndose Es cierto que tú fuiste más siniestro, pero que hace tiempo que tú ya estás muerto Te doy un consejo de amigo, desaparece, quédate en el olvido Si quieres ser el nuevo Joker yo soy tu enemy, que con mi entrega y mi talento conseguí que se olviden de ti Tú eres una Docky, no hay mejor versión de mí, me llaman Joker porque siempre les hago reír Aún nadie sabe mi misión, nadie sabe, en mi cuerpo hay tanto odio que se sale Yo soy Joaquín, me ven venir con el fuego del Fénix, se ríen de mí, pero aquí el miedo es lo único que vale Abrete lo por fin, estaban esperando a Ledger, pero el mejor aquí soy yo, I'm a fucking legend Tus trucos se quedaron en la tienda, en los cómics no entiendes que el money es lo que más me sobra en la cartera Rompiendo cartelera, no hay perdón si alguien me falla, solo en la carretera y también en la gran pantalla Si mi humor les estalla, nunca dan la talla, me entregan sus toallas y pierden la batalla La gente ya no mira con atención, no manco en el corazón, vivo al borde de la locura Y es por eso que perdí la razón, hablan por la boca pero la mente la tienen locura J-O-K-E-R, el villano que ahora todo el mundo quiere ser Va a sembrar el mal, no hacen falta poderes, solo con maquillaje y mi traje van muriéndose J-O-K-E-R, el villano que ahora todo el mundo quiere ser Va a sembrar el mal, no hacen falta poderes, solo con maquillaje y mi traje van muriéndose Antes de empezar quiero dejar algo claro, los dos somos payasos pero tú eres retrasado Voy a asesinarte con un lápiz, quieres que te llamen Joker, mejor quédate con Happy Eres viejo y no has abandonado el nido, deja de molestar a tu madre, payaso deprimido Espero que te haya dolido, la paliza que te vieron esos niños por pardillo Somos parecidos pero yo no doy pena, yo no me encierro en mi casa llorando como una nena Si nadie te quiere es normal que te falte cariño, solo un gilipollas lleva un arma a un hospital de niños A veces mi cabeza da vueltas como una noria, has cruzado esa pequeña línea divisoria Eres un claro ejemplo de la falta de memoria, yo tengo a Harley y tú te inventas que tienes novia La gente ya no mira con atención, no aman con el corazón, vivo al borde de la locura Y es por eso que perdí la razón, hablan por la boca pero la mente la tienen oscura J-O-K-E-R, el villano que ahora todo el mundo quiere ser A sembrar el mal no hacen falta poderes, solo con maquillaje y mi traje van muriéndose Chao, Falcon, Clono, el chico zombie Asesino de haters Red, 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 red players Estén atentos porque somos los mejores rap players Díselo a Falcon, solo con maquillaje y mi traje van muriéndose Canto en week San Diego